Es una cinemática, digamos, como que continuación de esta que acaba de pasar, que se enfoca en unos marines que más adelante vamos a encontrar y se van a comunicar con nosotros. Así que en la descripción de este video les voy a dejar el link de esa cinemática que igual está en mi canal. Es una escena eliminada. Y para que la puedan ver y... Y este... Y nada más, ¿no? Déjenme cerrar una cosa aquí. Gracias, ya. Así que sin más, vamos a comenzar la misión. Venía a revisar qué onda, ¿no? Uy, casi me da... Ah, se me olvidó quitarle el sniper a Johnson. Cierto, cierto, cierto. Muy bien, todos muertos. O queda alguien escondido, ¿no? El sniper sonaba bien genial aquí, gente. Creo que ha sido el mejor sonido que ha tenido. Ni siquiera en el 5 se escuchó también. Que me lo gana el marino. Me lo están ganando todos, gente. Me lo ganan. Vamos a solucionar esto rápido. Esta misión es genial, gente. Esta misión es genial, gente. Ah, aquí hay un mini easter egg que se me había olvidado. Ahorita se les digo. Este es un... Es como que algo muy simple, muy pequeño, pero pues la verdad sí es un easter egg. Y ahorita se los voy a explicar. Están viendo esa imagen, gente. Este... Fight for the humanity. Humanity. Este... He... Esa imagen es una captura de pantalla De una de las cinemáticas del juego Halo Wars. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué está aquí esa imagen? Porque... Las mismas personas que... El mismo estudio de... Que realizó las cinemáticas de Halo Wars 1 Realizó las mismas cinemáticas de Halo 2 Universal. Así que como que... Pequeño guiño hacia ellos, o como easter egg de ellos Pusieron esta imagen de Halo Wars 1. Y se los digo, no es... No es la gran cosa, ¿verdad? Es un easter egg pequeñito. Pero... Pues realmente sí es un easter egg. Porque... A eso se refiere. Es un homenaje a ellos. Y esa imagen, la verdad, es que está muy genial, gente. Esa imagen está en la cinemática de introducción de Halo Wars 1. Pero... Si tienen curiosidad de verlo, vayan a buscar nada más la cinemática de introducción de... Hasta del Halo Wars de remasterizado. Que se llama Halo Wars Definitive Edition. ¡Atención arriba! ¡Vuelve el Phantom! Pueden buscarlo y ya lo pueden ver, gente. Y la verdad, esa cinemática vale mucho la pena. Si no la han visto, véanla. Está muy genial. Es una cinemática como de 3 minutos, creo yo. No sé, la verdad. Disculpenme. Creo que es la primera vez que vemos un Phantom en Halo. En este momento, o sea... O sea, de Halo... Digamos así, hablando... Ya me entienden, ¿no? Muy bien, vamos a ponernos aquí arribita para masacrar a la gente. Muy bien, a ver... Déjenme matar al Covenant. Que me aguantan un Sniper en el brazo. Muy bien, gente. Aquí vemos a los Hunters por primera vez en Halo 2. Miren qué animales más imponentes. Vamos a divertirnos un rato, gente. Como amo a los Hunters, de verdad. ¿A estos Marines? Estos lunáticos se aventaron a pelear. No inventes. Segundo pelotón. Aquí Cortana. ¿Cuál es su situación? Cambio. Seguimos operativos, señora. Apenas. Nuestros pilotos no sobrevivieron. Encuentren un agujero. Escóndense. Iremos por ustedes. Esta conversación que acaban de escuchar se relaciona con la cinemática eliminada, gente. Si no la han visto, véanla, la verdad. En la descripción del video lo voy a dejar. Solo van ahí, bajan y regresan a ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Señora? Mis Pelicans van a empezar a llevar por aire blindados y refuerzos a la ciudad. Necesitarán una escolta que no teme un poco de fuego terrestre enemigo. ¿Estás bien, amigo? ¡Estoy estupendamente! He entendido. Los tendré vigilados. Buena suerte. ¿Cómo los reciben? ¿Vieron eso? Como que yo nunca la... Hasta tuve que hacer clip porque yo nunca había notado eso, gente. Bajó de la nave y este tipo se acercó como a saludarlo. Por acá hay... Igual como, no sé, un easter egg, algo escondido. O sea... Vemos a un francotirador muerto. Tenemos un sniper más ahí, aquí hay más munición. Eso me encantaba de estas misión, gente. Que habían muchas cosas escondidas. O sea, como municiones, armas, etc. Disculpen. Vemos más marines muertos. Más munición de sniper. Desapareció. 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 Al menos... Es. Es. Y... Y... Ahorita vamos para allá gente, quiero buscar municiones, que hay muchas armas tiradas la verdad. Esa musiquita está muy genial, yo me acuerdo que siempre me iba paseando por los techos gente, pero lo correcto es que vayamos por aquí tranquilamente. Aquí antes salía un enemigo, no salió, ahí está ahí, cayó otro también, quieto. Igual me gusta que por ejemplo te puedes meter por acá. Y ya sé que es una tontería, pero es genial, no sé por qué me gusta. Aquí hay otro sniper. Se mató. ¿Cómo se lo gritan? Digo que hablan muy cagado la verdad estos tipos, no sé por qué. La verdad sí me da un buen de risa la verdad, en serio. Mira este marín se emborracho al parecer. Diseñé la granadita muy bonito. Disculpen gente, trato de aguantarme la tos, pero sé pues si sale, o sea si estoy en medio enfermo. O más marines muertos, ni los había visto. Aquí hay una cosa un poco extraña gente. Cuando te vas por los techos y saltas a este techo, hay como que una puerta, un hueco así de una explosión. Entras allí y hay un grupo de grunts disparando a donde vamos ahorita. Pero si te vas caminando, en lugar de ir por los techos, este... ¿Cómo se dice? Pues te encuentras a infantería en el suelo, ¿no? Y aunque revises esa zona, ya esos grunts ya no están. No sé, se los voy a mostrar gente. Vamos a ver si aparecen, ¿no? Aquí normalmente están... Ahí están ahí. Yo digo que sí es como un easter egg, gente. Sí es como un easter egg, porque cuando vienes normalmente por aquí, o sea en el piso así como hace marín, estos de aquí ya no aparecen. Así que... Yo digo que es un easter egg, porque sí, porque sí, digo, maldita sea... Perdón. El lugar del impacto está al otro lado de este hotel, jefe. Está plagado de fuerzas del Covenant. Sígame. Por ejemplo, este marín como están viendo ahorita, tiene una armadura, digamos, normal, ¿no? Pero en realidad él es el ODST de la cinemática eliminada. O sea, como la cinemática fue eliminada, eh... ¿Cómo decirlo? Eh... Como que no... No concordó muy bien la apariencia de los marines, ¿no? Por ejemplo, aquí son marines normales en lugar de hacer ODSTs. En la cinemática son ODST y digamos que realmente debieron ser ODST. Este... Quería mostrarles la espada escondida ahí. Se imagina que sí la conocen, ¿no? Muchos. O sea, no creo que... Que alguien no la conozca, pero... Quiero llegar a ella, nada más para... Pues para verla. Nada más. Ya no me acuerdo cómo subía, gente. A ver si llego aquí. No me acuerdo cuál era el camino, gente, la verdad. Que era... Me acuerdo que... Ándale, ir aquí. No, me choqué con el cable. Me choqué con el cable, gente. Ah, esta parte del legendario está bien difícil, gente. Porque te aparecen un montón de esos rifles de AS. Y son los que te matan, y te matan, y te matan, y te matan. Mira, para hacerle menos complicado... ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto no existe! ¡Dios mío! ¿Esa música qué? Esa música, si no me equivoco, es como que la nueva música del Flood. En realidad. Pero no sé por qué la ponen aquí. ¡Ahí está! ¡Rex! Con cartuchos de escopeta y una espada enterrada. Que realmente no quiero usar, gente. No sé por qué, pero... No quiero usar. ¿Para qué? Me aburre un poco usar la espada. Siento que... Que es feo. Ah, bueno. Como les decía. Vean la cinemática. Y estos marines que estamos viendo aquí son los de la cinemática. No... Pero es que en realidad debieron ser ODSTs. No, este... No estos tipos, ¿no? Municiones, municiones. Que no lo vean. Que no lo vean. ¿Por qué? Ni en todo. Granada. Granada, no hay. No pecan caer. Dondeライ. Y no voy a verlo. ¡Se que estás ahí! Vamos, ¡macháquenlo! ¡Sí! No paren, ¡macháquenlo! Aquí también hay como que otra referencia, gente Algo así Ahorita se las digo Ah, bueno, gente, vamos a decirle la referencia de aquí Este, como pueden ver Aquí dice, es como un edificio de la empresa Ay, caramba Es como una Un día en la playa Ah, como pueden ver, la empresa Hannibal Es la que produce armas militares Más avanzadas que la propia UNSC Que, por ejemplo, podemos ver en Halo 5 Guardians En el modo Warzone Si algunos conocen, han jugado con el tanque Hannibal Con el Wasp Hannibal Con... No recuerdo que otra cosa hay Esos vehículos son hechos por esa empresa Hannibal Estos tipos son unos payasos, gente Este pelican es el de la cinemática eliminada, gente Así que vean la cinemática Si no la han visto, vayan a verla Vayan a verla La cinemática eliminada de Halo 2 De hecho, hasta está remasterizada Pero extrañamente no la metieron al juego No puede ser La primera vez que me volteo aquí, gente ¡Calabamba, zorra! ¡Ah! ¿Cómo hablan de eso? ¿Cómo hablan de eso? No tuvo doblaje de español España Así que los españoles recibieron este mismo doblaje Y según ellos no les gustó Pero cómo no les va a gustar gente, si es un doblaje No el mejor, creo que el mejor ha sido de Halo 3 Pero este doblaje es muy bueno Qué raro, recuerdo que venía un Phantom Hablando de... ¡Ahí hay uno! Hablan muy cagado la verdad gente Este tipo se quedó atorado parece ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Claro! ¡Caraba! ¡Caraba! ¡Ay! Otro ghost? Otro ghost? Gente, me han salido demasiados ghost Que genial lanzan las cápsulas la verdad En serio gente, Halo 2 es un juego mejor que Halo 1 la verdad La verdad, la verdad, si, mejor que Halo 1 Muy bien, esta casita esta repleta de Covenant, así que Voy a bajarme a molestar a la gente Ok, ya lo mataron Ok, desapareció el Covenant, gente Eso, vete de aquí Wow, eso te dolió ¿Si le di? No, no le di LOL, ahora si No, mentira, le di al élite Le di al élite en lugar del ghost Ese si te llegó Me devuelven mi War Dog, por favor Vamos a ver si, creo que aquí había más munición de Rocket Sí, 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 sí Aquí tenemos una terminal, pero no la puedo activar porque Te manda a Halo Channel Y Halo Channel tiene como que Una cosa de... ¿Cómo se dice? De seguridad Que no te deja grabar con la capturadora O sea, muy raro, la verdad, gente He intentado grabar, obviamente Piratería Ah, no es cierto No sé si me están entendiendo No sé si me están entendiendo El caso es que cuando entro a Halo Channel La capturadora deja de grabar Sí, se pone todo negro No graba nada y... Pero es un... Es como un sistema de seguridad de... Del... Del Xbox o de... O de la misma aplicación Algo así, gente Si no me equivoco Ah No reventó, pero... Sí se murió Bien, eso es... Eso es bueno What? Me invitaron a jugar... GTA V Un tipo que no conozco He estado analizando la charla táctica del Covenant Están sorprendidos Confundidos Creo que no se esperaban que estuviéramos aquí No tú y yo, sino todos nosotros La humanidad En la tierra Es raro, lo sé Pero sí que explica por qué vinieron aquí con una flota tan reducida Se fue el... Au... Deja de esconderte Se fue el carajos de Marin, gente, no sé qué le pasó, pero... Bueno, Huartok nuevo ¿Quién diría que no? Nos vemos, compi Descansa Bueno, todo el mundo tranquilo Ay Allá voy Estoy en camino Bien, creo que están todos muertos No, falta ese Listo Wow No sabía que eso explotaba Vamos a volar gente Creo que atropellé a uno ¡Caramba! ¡Caramba! Quiero ponerme jeepi y eso Pero ya somos libres mi chavo Ese vato Voy de largo ¡Caramba! ¡Ay! ¡Tenemos esa torreta! Aquí las armaduras remasterizadas de los Marines Está muy genial igual Sigan moviéndose Sigan avanzando apagos Como dicen a veces Aquí si no me equivoco vemos un guardo explotando ¿Está explotando? ¡Wow! ¿Vieron eso gente? Como se aventó acá adentro y... ¡Pfff! ¡Se hace a tu bomba! ¡Qué fea muerte! ¡No! 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 Vamos a ver si hay cuerpos Parece que era el Warthog solo Ya llegamos al final de esto ¡Ah! Bueno gente Este... Lamento decirles que ya Este... He llegado a la hora Esto se me pasó Este... Bueno... Aquí vamos a dejar el primer capítulo Bueno... Muchas gracias por haberme acompañado En este primer episodio Bueno no Serían dos episodios Porque yo subo episodios de media hora Saber que es a mi manera Este... Muchas gracias Y espero les esté gustando Espero lo sigan viendo Y... Chao Eh... Like, dislike, comparten todas esas cosas Eh... Adiós